Muy buenas chicos y chicas, de nuevo aquí en la serie con Tommy de Minecraft Survival Extreme, como yo digo. ¿Extreme? ¿De qué? Extreme. Bueno, extreme. Extreme aquí, ¿no? Extreme aquí. Super serie, super serie. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Eh, lo que estoy mirando aquí, eh, eh, aquí mismo. En esta zona así, la rellenamos. Me ha hecho gracia como ha surtado. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Aquí estamos. Vale, tú, Marika, vamos a encontrar el... ¿Por qué me acaso, tío? No me creo que sea. Oye, estoy acostumbrado ahora al Battle Free 4, a darle al shift para correr, tío, y ahora le doy aquí me acaso, ¿sabes? Hay que seguir cogiendo madera. Vale, pero espérate. ¡Hostia, ha crecido otro de estos, tío! Vale, vale, no me asustes. Terreno para la caza, Tommy. Más o menos ahí. Tenemos que llenar un poco esto, ¿no? Porque esto está más mal, tío. Ahí no. Vamos a ver si está llenado ya. ¿Al lado del laguito lo hacemos? Claro, aquí. Habrá que rellenar esto de tierra, pero bueno, ya lo rellenaremos tranquilamente. No, aquí hay laguito. Podemos hacerlo al lado de un laguito. Pues si está al lado de los dos. Vale, ahí vamos, llena, todo esto. Vale, esto. No te pongas ya nada más, corta madera. Corta madera, tío. Pues ve tú limpiando la zona esa, tío. Que madera de cuál, de la... Bueno, sí, hay que cortar de la... ¿De todo? Mira qué pedazo de bicha salía ahí de árbol, tío. Enorme, ¿no? Cool. ¿Dónde? Este que lo planté yo el otro día. ¿Ahí? No mientas. Mientes. No, en serio, no te mientes. No, plantaste tú. ¿Ya vieron? No corta madera negra, hombre. Yo planté antes por aquí uno. No mientas. Pero no creo que vaya a crecer aquí. No mientas, todavía que te coja las mentiras. Bueno, ¿y qué, Tommy? ¿Cuánto has vendido hoy? Uy. Bueno. Ah, está bien. ¿Está bien? Sí. Bueno, bueno. Bien. Sí, ¿no? Sí. Bien. ¿Suficiente? Vale. Me voy a poner a decir un número ahora, porque no... No me interesa a nadie. No me interesa a nadie. ¿Has ido bien el día? Ya está. Sí, 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 sí. Para que veas que me preocupo por ti, tío. Sobre todo una mujer. Me ha venido y estoy muy contenta, la verdad. No le he hecho nada. No penséis mal, guarros. Pero sí, sí. Yo no estoy pensando mal. Bueno, bueno, pero yo te conozco también y la gente sé que piensa muy mal. Ah, que me conoces y sabe que yo pienso mal de ti. Bueno. Bueno, bueno. No me conocemos bien tú, eh. Bueno, bueno. No, no me conoces tú. Digo pinche y dices, oh, se ha dicho pinche, se ha comido una. Vale, vale, vale. Voy a cortar madera negra. Madera negra. No, no me cerras. ¿Tienes una serie de sobre? No, me he hecho una y en el cofre hay más palos y más palos que te voy a pegar yo. El palo tengo, pero te voy a pegar un palazo en la puerta que vas a flipar. Menos, menos palos, menos palos, caprocita. Menos palos, menos palos. What the fuck? What the fuck de qué? Te dejas de noche, eh, tú. Saga. Tú, deja de pegar balillos, tío. ¿Valillos? Una oveja, balando. Ah, balando. Venga, toma por culo la sá. Te lo dije, tío. Pero, pero, ¿por qué te la metes por culo, tío? ¿No? Te lo dije. El hacha se rompe. A ver. Pues tú una nueva. Me hace dos hachas, tío, porque si no... La verdad es que con estos árboles, tío, te pones a cortar madera y no veas, tío. Te acabas en un momento. Madera. Pues claro, necesitamos más madera de... La de esta, tío. La de esta, tío. ¡Hostia! ¡Hostia! A mí que pillazo de árboles que se ha quedado aquí, chaval, de estos. Sí, de doble rama, tío. Los dobles ramas. De doble rama. Son de doble ramal. A ver. Vamos a ir. ¿Ves si no puedo subir a Zeta? Mira, es Tomi Zeta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chistaco! ¡Ja, ja, ja! Tomi Zeta. Píjate de aquí. Tomi. Dime. Vamos a ir ya preparando la casilla, ¿no, tío? No, tranquilo, tranquilo. No hay prisa. No, tranquilo, tío. Sí. Mírame primero. Tomi Zeta. Píjate. Déjate de tantas Zetas que... Tío, ya queda un chiste malo, tío. Al menos míralo. A ver qué... No, ya no, ya no, ya no. Ya no. Te vas a ir a la Zeta y te estás diciendo Tomi Zeta. Ya está. No era la tontería esa. Sí, que también. A la persona. Otra vez. Estamos a Tomi como animal de compañía. Sí. A ver, Tomi. No estoy. Más madera, tío. Más madera. Lo que falta. Venga, madera. Yo cojo madera negra y tú coges la madera esa de ananjita. Hostia, me caigo. Quiero un bosque de secollas, ¿eh? ¿Cómo esto es? Acacía. Uuuh, se lleva premio, Tomi. ¿El qué? No, que acabas de decir. ¿Se coja? Ay, luego no es el mal pensado. No, 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 que va, hombre, que va. Tú, Mariquita, escúchame. Lo mismo me pillo el Ghost para la 360, tío. No sé. Porque la consola nueva voy a tardar en pillarla, ¿eh? Pero es que yo no tengo pa... Es que me da... Ya. Sí, sí. Yo sé que, por ejemplo, los Geos se las he pillado para la 360. Pero... Tontería porque ya tiene que comprar la One. Es que, es que a mí, a mí exactamente. O sea, yo al tener ya reservada a One, ya me viene el Call of Duty. Entonces, es un poco de tontería. Mira, espera, vamos. Hasta que salga. No tengo la... De momento, de momento, he estado viendo algunos vídeos y los mapas que he visto en un tal mapa que se llama Ruz. Pues yo no me gusta nada, tío, el mapa, ¿eh? En serio. He visto vídeos, pero antiguos, no he visto nadie subiendo ni nada, no sé. Sí. Muy raro, tío. Yo porque no me nombra nadie, pero vamos, he estado viendo algunos vídeos con un mapa que se llama Ruz. O algo así. Los mapas más feos, tío. No, no, es que no he visto. Tú antes, me acuerdo yo con el Black Ops, tío. El Black Ops era invasión de Black Ops, tío. Y creo que... Que ha empezado a cargar a la gente el tema de Call of Duty. Para que se pongan las pilas, ¿no? Porque es que siempre es la misma mierda. A mí no me ha gustado el mapa que he visto, la verdad. Y a quien le pique a Joss Come, ¿sabes lo que yo quiero decir, no? Para mí, Black Ops 2 ha sido una cagada... Yo he tenido muchas expectativas con Black Ops 2 y ha sido una cagada monumental, creo yo. No sé, ¿tú opinas lo mismo, Darkin? Pero, ¿en qué sentido? En temas de conexión, optimización, etc. Sí, pero lo que yo... Bueno, lo que estoy cansado de decirte... A mí el Black Ops, como... Las armas que tiene, el colorido, las mapas, los diseños, me gustan. Sí, es muy bonito. La puta conexión de mierda, que es lo que... Pero algo que, Tommy, que de todas maneras, sea el huevo que sea, la conexión nuestra es una mierda para jugar. Sí, sí, sí. Todo se ha dicho. Todo se ha dicho y la culpa es tuya, caballo negro malo. Que parece que tienes roña en el lomo. ¡Hala, muerto! No te habrás cargado un caballo, ¿no, tío? ¿Eh? ¿Ha matado un caballo? No, no. No, no. Ningún caballo ha resultado herido en este episodio. Entonces, ¿qué coño acabas de matar, tío? Eh, ha sido un pájaro que se me ha puesto por medio. Un pájaro. No sé siquiera un pájaro, tío. Que se hace de noche, de noche. Yo ya te lo he dicho, que es un pájaro. Tú, si te lo quieres, creo o no. ¿Qué pájaro? Si no, aquí no hay pájaro, tío. ¿Tú mismo? En tu mano lo dejo. Bueno, Tommy, yo ya me he cansado de cortar más de la negra. Venga, estoy comiendo y me voy para allí. Vale, estás comiendo. ¡Voy para la cama, va! Venga. Anda, anda, anda. Anda, anda. Vete a dormir, vete a dormir. Si es que no haces nada, tío. Si es que no haces nada. Pues lo he dicho, tío. No me ha gustado... El mapa no me ha gustado nada, la verdad. Cierra, porta. A ver, hazlo otra vez, Tommy. ¿Qué? A ver, acuérdate. Foder, mancho, qué velocidad para acostarte, tío. ¿Te has visto? En serio. ¿Tú no has visto el vídeo del chino ese que se quita la ropa del tirón? Pues igual yo hago durmiendo. Y me meto. ¿Ya? Sí, no. ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres más? Yo qué sé, tío. Esta mancho me corta, no sé. ¿Qué quieres más? Mira, mira, hora de cultivar. He hecho... Vale, yo voy a preparar ya terreno para hacer el suelo, los cimientos, lo que sea. No. Tú, ¿vas a crecer la madera naranja? Yo quiero crecer la madera naranja. Vamos a ver, Darkie. Primero tenemos que conseguir más tierra. Todas esas cosillas, ¿sabes? No puedes ponerte a hacer la casa ya si no tienes para rellenar la tierra, ni nada. No me digas. No, no te lo digo. Te lo exijo. ¡Oh, qué chula la madera naranja! A ver, quiero ver cómo se ve, tío. Pues está. A ver, quiero verla. Madera. Sí, ya. Pero a ver, cómo es. ¡Oh, qué bonita! En fin. ¿Serafín? Sí. Oh, yeah. Ahora lo que tendríamos que hacer, Darkie, es dejar que crezcan los árboles e irnos a coger, a picar, coger tierra. Mierda, tío, un esqueletón. Es que le tengo que decir, en el agua, sumergíndose. ¡Oh, puta! ¡Envolvente, por la espalda! ¡Hostia! ¡Collejón lepe, tío, eh! ¡Hostia, qué collejón, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Miré el collejón, no! ¡Tía puta, tío! Pero un collejón bueno, eh. Bueno, bueno. Oye, vamos a coger tierra y picatear un poquito por ahí va. No, venga, vamos... Si no vamos a empezar a hacer la casa, por lo menos vamos a empezar a hacer la mina, ¿no? Claro, claro, te estoy diciendo. ¿Dónde vas, tío? Por ahí. Pero me tengo que hacer pico y pala, tío, no tengo. Mira, ¿y el caballo, tío? Mira, te me iba a montar el caballo. ¿Cómo era? El caballo tiene mierda en el lomo, ¿te has quedado? Hay uno ahí que tiene mierda en el lomo. No, hombre, lo que tiene son manchas. Mancha. Vamos, vamos, tío. ¡Jos puta! ¡Jos puta! ¿Me ha tirado? Vamos. ¡Ah, pringado! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Jos puta! Bueno, ya... Ya... Ya lo domaremos. ¿Tienes... ¿Quieres pala o no? Eh... ¿Espala tengo? ¡Pala! ¿Pala? No, ¿pa qué? ¡Ay! ¿Para qué quiere la pala, tío? ¿Para qué es una pala, Darkin? ¿Qué? ¿Para qué la quiere ahora la pala, digo? Pues para coger tierra. ¿Qué tierra, tío? Sí, vamos a empezar aquí a cavar la mina. No vamos a hacer la mina. Sí, pero también necesitamos pala para quitar... Bueno, ya me la pedirás. De igual. Yo siempre la... La... ¿Tú me has visto a mí en alguna serie de maíz que era quitar la arena con pala? Eh... Tú... Pues ve, ya hay una cosa que hace mal. ¿Va a hacer la mina ahí? ¿Aquí mismo? ¿O no va a buscar...? No. Yo voy a hacer un buscado una por aquí a ver si hay un agujero o algo. ¿No quieres tú profundizar por aquí? Mira, ya tenemos aquí una trampa de moho. ¡No jodas! No, pero hay un creeper que se asoma. ¡Eh! ¡Creeper! ¡Creeper! ¡Ha petado un creeper! ¡Ha petado! ¡Joder, puta, tío! No es el mío. El mío está aquí. ¡Hola, creeper! No, este era otro. Aquí ya hay... Aquí ya hay un agujero. Tú no querías buscar una. Mira... Pues aquí tenemos una... Tenemos creeper, tío. ¡Joder, puta! Mira, se ponen como palomillas. ¡Aquí está ya! ¡Hala! ¿Te has visto? Se han puesto como palomas ahí. ¡El palomar! Vale, mira. Aquí tenemos una entrada. ¡Eh, antorchas! ¡Eh, viene otro, viene otro! ¡Hola, creeper! ¡Hola, creeper! ¡Hola, creeper! ¡Un nebrizo! Eh, escúchame. ¿Tú tienes carbón? Hombre, chaval. ¿Tú qué te crees? Hostia, pues... Pásame alguna antorcha, tío. Y mira, más carbón. Sí, no tengo carbón. No te crees que tengo mucho. Tengo tres antorchas solo. Pero estoy cogiendo que haya carbón. O sea que... ¿Dónde estás haciendo carbón? ¡Aspabila! ¡Aspabila! ¡Colego! Tengo mucho carbón, tío. Tomi, no... No estoy. No veo la... Aquí hay un montón de creeper. Sí, que hay un montón de creeper. ¿Dónde has salido, tío? No sé, tío, pero... Hay un montón de creeper aquí. Ya, voy a coger carbón. Aquí hay un montón de carbón. O sea que... Bueno, tengo 11 antorchas ya. Bueno, no me fío... No me fío ni un pelo, tío. Vale. Esto por aquí, esto por aquí. Mira una brisa, guapo. Eh, tenemos un esqueletoide. Tomi. Collejón, collejón, collejón. ¡Hala! ¿Ya? ¿Estás así? Sí, sí, sí. El tirón. Muy bien. Veo que... Ah, te está dejando carbón aquí, atrás, aquí. Eh, que estoy cogiendo a los tíos. Pues cójale ya. Veo que los huecos del hambre te han servido para algo. Oye, más que a ti. Si tú moras antes que yo, tío, siempre. Sí, porque yo soy el valiente del grupo. No. Sí, sí, sí. Hierro, 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 hierro. Tengo hierro. Porque tú eres muy valiente con los esqueletos, pero después con los demás no eres tan valiente. ¡Eh, eh, eh! Anda, cargatelo, cargatelo. Es que no voy a mirar ni para atrás, Tomi. Todo tuyo. No, si ya, si ya sé que tú no te gusta ni mirar para atrás. Acuérdate de lo que te pasó por mirar para atrás la última vez que miraste para atrás. Vacila con consecuencia. Bien, no, la última vez que miraste para atrás te mataron en el de Last of Us. ¿Cómo? ¿Tú no te acuerdas que en el de Last of Us miraste para atrás y te mataron? Pues la verdad es que no me acuerdo, porque ya hace tiempo que... En el primer episodio creo que fue, mira, que me conozco mejor tus vídeos que tuve mismo, eh. No me acuerdo, tío. Madre mía. A todo esto... ¿Qué quiere decir? ¿Que tú me mataste a mí? No, no, en el de Last of Us, que cuando miraste para atrás. ¡No, mira, 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 para atrás! Miraste para atrás y te mataron. Ah, vale, tú dices de la campaña. Vale, vale. ¿Veis que qué poca memoria que tiene? Quería que estaba hablando del online, cabrón. ¿Qué poca memoria que tiene, eh? Encima me llama cabrón. O sea, encima le refresco la memoria con sus vídeos. Vale, vale, pero de la campaña. Pensaba que estaba hablando del online. Encima que le hago un poco de spam aquí a saco. Manoli, no me grites, por favor. Me he ido y cerro la puerta, que yo ahora mismo no me puedo mover. Lo más bueno de todo es que dentro de dos minutos vendrá Darki diciendo... ¡Tommy, no tengo pico! ¡Tommy, no tengo bala! No, 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 es que el pico se me va... Se me va a acabar ya. ¿Eh? ¡Tommy! ¿Qué, qué, qué, qué memoria que me... ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Tommy, dame un pico, Tommy! ¿Ves? ¡Tommy, Tommy! ¿Qué crees que esto es en serio? Te lo pasas bien conmigo, eh, cabrón. ¡Uh! ¡Darki! 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 Espérate, 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 espérate. ¡Hostia, hierro! ¡Darki! ¿Qué quiere? ¿Qué es Tommy? ¡Ea, fuera pico! ¡Fuera pico, Tommy! ¡Ya te he dado uno! No, no tengo pico. Te lo he dado. No. Ah, sí, te lo he dado. Joder, tío, qué rápido, ¿eh, Deon? ¿Cómo... ¿Cómo la has escuchado romperse y ya Darki no me la ha dado? ¡Ea, y yo lo suelto! ¡Bien, Darki! Bien por ti, bien por ti. Yo estoy cogiendo aquí tierra, con pala, como te he dicho que teníamos que coger tierra. Para poder allanar todo aquello. Pero... ¿Por qué no es mejor quitar que poner? Porque hay más tierra para quitar que para poner. Con lo cual, dicho de esa manera, quitamos y al mismo tiempo cogemos. ¡Uy, de verdad, tío! Bueno, estoy cogiendo aquí carbón a punta de pala, ya que no tengo pala. ¿Eh, quién ha pitado? Eh, hacia abajo. ¡Eh, no, no, no me toques el pito! ¡Eh, tengo hierro! ¡No me toques el pito! ¡Tengo hierro, chaval! ¡Ay, mira, quito, muy bien! ¡Tengo hierro! ¿Sabes lo que te puedes hacer con el hierro, no? ¿Eh? Un colgante del camarón. No, un pin. ¿Un pin de qué? De recre. ¿El recre? ¡Eh! ¡Ojo al recre que va primero, eh! ¡Hombre, entonces, chaval! ¡Hombre, recre que va primero, eh! ¡Ojo! Bueno, vamos, tal como va a subir y va a bajar, vamos a mantenerse en primero, pero bueno. ¡Viva el recre! ¡Viva el recre! ¡Vamos, que pierda! Eh, a ver. ¿Yo qué estaba haciendo, Darky? Vale, yo estaba haciendo el tonto. ¡Tocapucho! ¡Como siempre! ¡Eh, eh, eh! En serio, no te he equivocado para nada, Tommy. ¡Ve, ve, ve! Yo aquí ya tengo dos stacks de carbón casi, tengo tres stacks de tierra. ¿Y el que ha hecho? ¡Ah! Yo tengo dos stacks de hierro, ya. Dos, cuarenta. Chaval, tengo de hierro, de hierro tengo ya nueve cuadritos, chaval. No me digas, yo tengo seis ya. ¿De hierro? Sí. O sea, que ha encontrado hierro y no me ha dicho ni mu, tío, eres... Mira, 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 luego te coges, luego te coges, eh, para que quedes mal, y no sé qué minuto, eh, por favor, ponelo en el vídeo, el que lo vea, eh, porque seguramente que... Yo te he dicho, estoy cogiendo hierro y tú a mí no me has dicho nada, tío. ¿Qué estaba poniendo hierro? A ver cuántos, o sea, aquí hago una petición, ¿vale? A ver cuántos llegan hasta aquí viendo el vídeo, ¿vale? Vale. Una cosa que tenemos muchas veces de aquí ya hablada. Bueno. A ver cuántos llegan hasta aquí del vídeo. Y por favor, que digan en qué minuto le digo al Darkie. Darkie, encuentro a hierro. Por favor. Yo creo que no te va a contestar mucha gente. No, no creo que tampoco, pero bueno. Me he hecho un búnker anti... anti de esto. Eh, eh, eh. ¿Anti de esto qué es, tío? Anti Enderman. Ah, ya, eh, está hecho ya el famoso búnker que no sirve para nada. Sí, 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 ha funcionado, está funcionando, Darkie. ¿Ha funcionado, en serio? ¡No desaparezcas, cabrón! ¿Esto qué es, tío? ¡El bloque loco! ¡El bloque loco, chaval! No, tío, eso ha aparecido. El bloque loco, mira. Nada más que le falta un toque, tío. Mira, Tommy, vente para acá, mira el bloque loco. Sí, mira el bloque loco. Tenemos al bloque loco. Mira, mira el bloque loco. Mira, mira el bloque loco, tío. Anda, ven para acá, ven. Déjate de hacer el tonto. No, en serio, tío, está a punto de matar a un Enderman, tío. Se te ha dicho que tus búnker de Enderman no sirven para nada. Sí, sí, lo que pasa es que se ha escapado. Ya me lo demostraste en la serie de la botella. Toma, me maté un murciélago, chaval. Bueno, y te ha salido un Enderman allá abajo, tío. ¿En serio? Sí, 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 sí. Yo he cogido hierro y todo. Seguramente que yo lleve más hierro que tú. Sí, porque yo estoy haciendo la entrada. El capullo. Que es el máximo trabajo que hay que realizar. Yo hago el trabajo duro y tú haces el trabajo fácil. Sí, ya estamos. Como siempre, el Darkie haciendo el trabajo duro. Así que soy un tío duro. En fin. Que todos los días muevo más de 3.000 kilos. Bueno, y cada vez que vea el baño también, pero bueno. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos con la soberbia. Le podría preguntar a Manoli si quiere. Manola. Manola. Bueno, voy a seguir cogiendo carbón. Tú, Tommy. No estoy. Yo voy a subir ya para arriba porque nada más que acaste el pico subo. Porque me voy a morir de hambruna. ¿Y por qué no escogí comida? Tengo un... ¿Te lo puedes creer lo que tengo? No lo sé. Una manzana seguro. No es cerebro, ¿eh? En serio. Una manzana seguro. Carne podrida, ¿te? Bueno. Pues comete la carne podrida. Qué bien, ¿no? Sí, sí, sí. Ya sabes. Ya sabes. Sí. ¿Qué? Ya sabes que va bien para la salud. Uff. No sé qué decirte, ¿eh? Sí, 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 sí. Y yo, en serio. En Minecraft debería haber algo de que el niño que se enferme, tío. Ya que coge pastillas, medicamentos, fabricarlos, ¿verdad? Con planta y todo eso, ¿no? Estaría bien. Sí, tío. ¿Verdad, tío? ¿Sí? No, este es un gilipollas. Bueno, yo ya me voy para arriba. Nunca se pica. Eh, si te esperas un momentillo, subo contigo ya. Sí, subo porque ya también voy a cortar el capítulo. Ya vamos ya 21 minutacos. Pues no te cortes. 21 minutacos, Tommy. Bueno, voy a comer un poquito. Mira, sí, vente. Me voy a quitar el último. Estoy con tres corazones y medio, tío. Y sin darme cuenta. Ya te digo, yo tengo cuatro. Venga, aquí hay carbón, tío. Yo he salido por donde no es, pero bueno. Tommy, Tommy. What the fuck, Tommy. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Que hace noche, tío, y hay un montón de araña ahí. Pues ya sabes, mátala. ¿Por dónde he montado? Por aquí. Iluminando, iluminando. Más carbón. Oh, qué guapada de mina tenemos aquí, tío. Tommy. Aquí te espero en la casa, tío. Vale. Hay araña cerca. Vale. ¿Vale? ¿Vale? Encontro una parte de la mina muy interesante. Pero que muy, muy interesante. Y bastante guapa. Vale. Para en tu vídeo lo vemos, ¿no? He hecho, he hecho de menos, he echado de menos este tipo de... ¡Eh! Un enano coñón. No te traigas para acá, un enano coñón, ¿eh? No, ya lo ha matado. ¿Ah, sí? Eh, comida, tío. Comida. ¿Dónde está la comida? ¿En los hornos? No. ¡Eh, un enano coñón! ¡Un enano coñón, Darkie! ¡Un enano coñón! ¡Muere, un enano coñón! Cierra la puerta, capullo. En el cofre, comida, aquí. Vale, tenemos... No te comas la pata. ¡Eh, duele unos coñones más! ¡Yo, yo, yo! Pero, tío, puede cerrar la puerta, Tobi. Pero, sí. A ver. ¡Eh, eh! Que ahora viene el grande. ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Tobi! ¡Tobi! ¡Tobi, Tobi! ¡Me ha matado! ¡Tobi! ¡Aaah! 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 ¡Oh, asesinado por Tommy! ¡Eh, mío! ¡Cómo el cabrón se me quita todas las cosas! ¿Tú qué dices? ¿Cuántos hierros le coño tú? ¿Cuántos hierros? ¡Montón! ¡Yo coño 23, chaval! ¡23 hierros! ¿Y tú qué? ¡Mételo ahí, va! ¡Tío! Después tú la pongo a fundir ya. Pues la fundí. Ya, pues lo estoy haciendo. Pues... Bueno, chicos. Hemos tenido un final... La verdad, la verdad. ¡Apoteo, chico! ¡Apoteo, chico! ¡Ay, ay, ay! ¡Carta, rey, quito! Pues nada, chicos. Nos vemos en el próximo capítulo en el canal de Tommy. ¡Un saludito! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!